Los daños directos se refieren a que la plaga se alimenta de la savia de las plantas afectando su productividad, ya que inyectan una toxina que deforma las hojas impidiendo la fotosíntesis. Los daños indirectos son aquellos que al cubrir los frutos se pierde calidad por la aparición de hongos en la superficie de la cáscara de la fruta. Gracias.